¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Clau y en esta ocasión les traigo el Grab Up del mes de abril. Ya ni quiero hablar de lo atrasada que voy con los videos, les debo demasiados, empezando por el book haul de la VEA, el Q&A de Snapchat, el blog de Nueva York, mi experiencia de Hamilton, los Grab Ups de abril y ahora el de mayo también. Pero bueno, vamos por orden y creo que el que más prioridad tenía era este, el Grab Up de abril, para no atrasarlos monumentalmente. Y pues sí, ustedes saben que este es el video en el que les cuento sobre los libros que leí durante el mes de abril y les doy mi opinión sobre ellos sin spoilers. En abril leí 5 libros, fueron lecturas muy diferentes entre sí, ya les voy a contar, pero antes quiero que vean mi nueva blusa. A ver, es que mis greñas no permiten que la vean bien, pero cha-cha... Bueno sí, sin nada más que decir, vamos a empezar. Los primeros libros que leí en el mes de abril fueron The Winner's Crime y The Winner's Kids, que son el segundo y el tercer libro de la trilogía de The Winner's Course por Mary Rukowski. Tengo reseñada el primer libro en un Grab Up de diciembre del 2015, pero igual les cuento por aquí que la historia comienza cuando nuestra protagonista, que es una chica rica y privilegiada llamada Christelle, por un impulso decide comprar un esclavo llamado Irene. Ellos dos comienzan a enamorarse, pero por conflictos políticos y sociales, su romance es prácticamente imposible. Si quieren hacer mi opinión, está en el Grab Up de diciembre y por ahora me voy a concentrar en hablarles del segundo libro. De este puedo decir que me gustó, pero no tanto como el primero. Le faltó ese encanto que tuvo el primer libro para mí y no solo eso, tuve muchos problemas con él y creo que el problema principal fue la falta de comunicación entre los protagonistas. A veces era comprensible, pero otras veces sí era de ¡ay, por favor! Lo que sí es que en este libro los empecé a shippear un poquito. En el primer libro como que todavía no me convencía el romance entre Arvin y Christelle y en este libro ya pude sentirlo más. Es un libro donde conocemos más cómo funcionan la monarquía y la sociedad, cómo controlan y manipulan todo y eso por lo menos a mí siempre se me hace interesante de leer. Luego pasamos al tercer libro que me gustó bastante, aunque al inicio pasa algo que me hizo querer arrojarlo por la ventana, porque siento que la autora tomó la ruta más cliché de los clichés con la protagonista, aunque bueno, lo superé porque luego se va arreglando de una manera que me gustó bastante y de pronto cuando me di cuenta estaba súper inmersa en la lectura porque el libro está buenísimo. Vemos guerras, vemos muchos enfrentamientos y vemos un final bastante cardíaco y en sí creo que fue un final que me dejó satisfecha y lo más importante me sacó varias sonrisas y aunque es una trilogía buena que me gustó y que la recomiendo, no fueron libros remarcables para mí, no causaron un impacto, o sea que no son libros que voy a recordar por los siglos de los siglos, pero la historia es buena creo que realmente les podría gustar. Y miren qué portadas más hermosas. El siguiente libro que leí fue Persona Normal por Benito Taibo. Y ahora, yo creo que llegué muy tarde a la fiesta de Persona Normal porque ya todo BookTube lo leyó y no solo eso, ya todo BookTube lo reseñó. Lo curioso es que a pesar de que tardé años en leerlo, nadie me lo había spoileado entonces eso que pasa casi al final me sorprendió muchísimo, no lo vi venir y me sacó bastantes lágrimas. Yo no esperaba llorar con Persona Normal, pero lloré con Persona Normal. Seguramente ya saben que el libro trata sobre Sebastián, un chico que acaba de perder a sus padres y por ello se va a vivir con su tío Paco. Este tío Paco es una persona bastante peculiar, una persona maravillosa pero muy extraña y le va enseñando a Sebastián a vivir la vida de una manera extraordinaria. En el libro usan el término educación sentimental y Paco le va dando a Sebastián esta educación sentimental por medio de libros y poemas y eso me pareció muy fuerte y muy significativo. Siento que mientras iba leyendo yo iba aprendiendo al mismo tiempo que Sebastián. ¿Y qué más puedo decirles? Es un libro en el que el amor por la literatura se siente y se desborda. Fue una lectura que me gustó y de la que me llevé muchas cosas. Sé que a bastantes personas les ha cambiado la vida, no fue mi caso pero puedo entender por qué. A mí no se me hizo algo de otro mundo pero sí es una lectura que voy a guardar en mi corazón. El siguiente libro que leí fue El Chico de las Estrellas de Cris Puello y no sé ni cómo empezar a hablarles de esta novela. Puedo decirles que fue un libro que me encantó, puedo decirles que fue un libro que me hizo sentir muchísimas cosas. Está escrito de una manera muy única y muy especial y creo que fue el aspecto que más me atrapó de esta novela. El autor sabe hacer magia con sus palabras. Este libro nos cuenta la historia del Chico de las Estrellas, que es el mismo autor. Cris Puello nos abre las puertas a su vida de una forma muy honesta y muy desgarradora. Yo creo que hay que tener mucho valor para contar lo que está contado en estas páginas. Son situaciones muy fuertes y muy personales y admiro muchísimo al Chico de las Estrellas por atreverse. No les quiero contar de qué se trata, es un libro muy cortito que vale la pena leer sin saber qué esperar. Y yo no digo eso muy seguido. Ustedes saben que a mí me encanta contarles de qué se tratan los libros que leo, pero con este vale la pena dejarse sorprender. Y es que ya lo repetí mil veces, pero todo lo que van a leer en este libro son sucesos reales que le pasaron al autor y eso a mí me pegó muy duro. Si tuviera que describir el libro de forma breve diría que es el viaje del Chico de las Estrellas para conocerse a sí mismo, para encontrarse, para aceptarse. Y como ya les dije, el libro me gustó muchísimo y lo recomiendo bastante. Tiene unas frases hermosas que déjenme les leo algunas para que vean. El gusto que da ver cómo una persona te busca porque quiere encontrarte. ¿Cuándo dejó el amor de ser un juego entre dos personas para hacer una batalla contra los demás? Creo que nunca arreglamos los rotos, pero lo parecía, que es casi más peligroso que lo que está roto. Y el último libro que leí en el mes de abril fue... Hamilton The Revolution, o como lo llamamos en el fandom, el Hamilton. Esta es la perfección hecha al libro. Como ustedes seguramente ya lo saben, en estos momentos el musical de Hamilton es mi vida. Y lo fui a ver hace una semana a Broadway y no lo puedo superar. Creo que jamás lo voy a superar. Sigo soñando con el teatro, con las presentaciones, con la majestuosidad de las canciones de Lin-Manuel Miranda. Todo es muy bello, todo fue muy bello. Yo leí este libro antes de ver el musical y de verdad que es un texto que te acerca muchísimo a la experiencia de Broadway. Hago un paréntesis para decir que este fue un regalo de Raúl Duarte. Muchísimas, muchísimas gracias Raúl. Yo te lo agradecí millones de veces, pero no me cansaré jamás. Este libro no es una novela, te va contando cómo nació la idea de Hamilton y cómo Lin la fue desarrollando con ayuda de las personas indicadas. Además de que vienen todas las canciones con la letra y anotaciones del mismísimo Lin-Manuel Miranda. Y eso se me hace muy valioso. El libro también te cuenta sobre la revolución que vivió el mismo Alexander Hamilton y sobre la revolución que está haciendo el musical en la actualidad. De hecho cuando lo empecé estaba segura de que no lo iba a rayar, pero no pude evitarlo y ahora lo tengo todo subrayado con cosas que me dieron risa o que se me hicieron importantes o bonitas. Y les voy a encontrar algunas de las cosas que marqué. Esta es la canción de Aaron Burr, Sir, y aquí puse un post-it. Y aquí Lin cuenta que cuando Hamilton conoce a Aaron Burr y decide mejor irse con Lawrence Lafayette y Mulligan es un paralelo a Harry Potter de cuando Harry conoce a Draco y decide mejor irse con Ron. Hamilton ve que Burr no comparte sus mismos ideales y decide irse con quienes luego van a ser sus verdaderos amigos. Y no crean que eso pasó en la verdadera historia de Alexander Hamilton. Esto es una licencia artística que se tomó Lin-Manuel Miranda al escribir el musical. Y es maravilloso. Otra nota que marqué fue en Take a Break que dice que aunque Hamilton conoció primero a Angelica y Angelica era muy bella y muy brillante, Lin está seguro de que Hamilton se casó con la hermana correcta. O sea, Eliza. Y yo también estoy de acuerdo con eso. Y obviamente Eliza se merecía a alguien mejor, pero aún así lo chipeó demasiado. Y también en Take a Break marqué algo en lo de la coma y me refiero a lo de Y dice Y estoy citando textualmente a Lin-Manuel Miranda. Nos está aconsejando que sextiemos con comas. Sextear con ortografía es sexy. Y esto solamente son unos cuantos de los miles de descubrimientos maravillosos que vienen en este libro. Incluso viene información de canciones que tuvieron que quitar por cosas de tiempos. Una de ellas se llamaba Hamiltonia. Y es de cuando Hamilton regresa de la guerra como un héroe a su Hamiltonia. Y siento que esa canción era épica y no entiendo por qué la quitaron, pero ni modo, así es la vida. También había otras canciones, pero Hamiltonia es la que más llama mi atención. Pero sí, en resumen, el Hamilton es perfecto y todos deben tenerlo. Y esos fueron todos los libros que leí en el mes de abril. Espero que les haya gustado muchísimo el video y que hayan encontrado alguna recomendación entre todos los libros que les mencioné. Y sí, pues ya saben que me encantaría que me lo dejaran aquí abajo en los comentarios. Así como también si ya le dieron alguno de los libros mencionados en este video, podemos discutirlo, platicar sobre él y todas esas cosas. Y pues sí, creo que ya no tengo nada más que decir. Voy a tratar de apurarme con todos los videos que les debo. No estoy orgullosa de mí misma en estos momentos, pero ahí vamos, ahí vamos sacando todo lo pendiente. Y pues sí, les recuerdo que pueden encontrarme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads, Tumblr. Tengo muchas redes sociales. Aquí están abajo en el dooblidoo. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta luego!